La Pinsión Torrelcilla de Bermeo Esto es una empresa familiar que lo llevamos entre mi marido y yo y mis hijos cuando pueden y lo que se trata es fundamentalmente de ser amable con el cliente, la limpieza, un trato familiar para que todo el mundo vaya contento y vuelvan. La novedad que hemos introducido en la pensión es la apertura de las puertas por mediación de la huella digital. Porque es mucho más seguro y es mucho más cómodo para el cliente. Previo al acceso a la habitación el cliente ha de registrar su huella dactilar para poder entrar de la manera más fácil y cómoda a su dormitorio, aunque cada innovación también tiene sus inconvenientes. La mayor dificultad que hemos encontrado fundamentalmente ha sido el económico, pero creo que merece la pena por el bien del cliente. Los beneficios que hemos obtenido mediante esta innovación han sido la mayor presencia en medios actuales y el mayor reconocimiento de los clientes. La Pinsión Torrelcilla ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos guardando un toque de distinción y de tradición y se ha convertido en uno de los alocamientos más innovadores del entorno. Nuestra intención es mantener la línea actual y estar al día referente a las comunicaciones. La Organización Gracias por ver el video.